Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a lo que es el match del torneo, la ronda 1 del bracket de Blur Plata, el torneo de Allings de Paz, 2023, hispano, y estoy comentando Diego, con todo, con usted. Hola Diego, espero que te den un buen día. Clásico español. Guarda el Contra Ikerios, ¿es clásico? Ah, no sabía, no sabía, estoy... Como hace poco que estoy bien dentro de la comunidad, no tengo idea de los clásicos. Ahora es como un plan, juego mucho entre ellos. Así que como el match, match contra red, que tuvimos hace nada, también es como un clásico. Uh, nice, nice. Empezamos, vemos a Garret empezando en casa, Iker empezando en el santuario. Uy, por supuesto, tenemos el emmiser, el primer emmiser, en lo que vamos de... Uh, interesante. En lo que vamos de los brackets. Ok, green paint on en era, y red, eh, cristal rojo en easter. Y queremos un arma pronto, porque el emmiser es un problema. Oh no, que empiecen a haber cuervos por ahí volando, en el piso, es muy peligroso. Es pura diversión. Yo checaría un poco los cangrejos, aquí por estas zonas. Ah, bueno, no, el cangrejo está randomizado también. Exactamente. No, no, no. No esperaba venir aquí a comentarlo en un emmiser, increíble. Parece que Garret no encontró nada contigo. Sí, era... Era 10 flechas creo. Ya, 20. 20 puches. Eh, Ikeru baila con el guardia. Con Ikeru. Ese baile no le salió muy bien, de hecho el guardia lo sigue persiguiendo. Esto es como jugar como el escondite. ¿Puede clipearle el guardia por ese árbol? No, no. Ayuda. No, métete para de abajo. No. Ahora de la vuelta, de la vuelta. Está bien. Cuida con el curvo también. Qué locura. Aletas. Y decide no continuar por acá. Quién sabe que le hubiera salido por la parte de abajo. Pero bueno, devolverse por aquí para hacer el... Venir a Kakariko por sur es bueno, porque puedes buscar bombas. Sí, ahí va. Yo quiero ir por la parte del sur para farmear las bombas. Arcasear. Espero que no va a bailar con el guardia. No, se ve que no le gusta el tango. Ahí hay una bomba. Solo una. Va a buscar otra. ¿Con cuántas bombas? Uno sale acá. Yo normalmente veo dos y digo acá, me fui. Dos puede ser considerable. Tres es seguro. Cuatro. Abarcas todo. Kakariko al menos. Ah, que Garrek se ha hecho el corte directamente para esta ocasión. Pino, pino. ¡Uh, el Genshu! No te puedes entrar en carrera. Bueno, y sirve para farmear mini Moldors. Para Garrek entrando blinds sin bombas. La apuesta de que aquí va a haber bombas. Como el sótano de blinds no suele arreglar. Arreglar flecha. Blue Mane. 300 pesitos. Anda, ve y cómprate bombas. Bueno. Go, bye. You can have this trash. El gancho. Definitivamente trash. No sirve para nada. Acaba jugando en una vallita así que no tenía gancho. Y el gancho estaba en Vanilla. El Brandon es un gancho. ¿Karrek? Lamentablemente con doble dip. Doble dip en cada sitio. No. Eso fue un full corazón. Entre cuatro pedacitos de amor. Flechas. Sí, aquí las bombas no se regalan. Hay que comprarlas. Sí. 50 pesos, vamos. Y aquí hay un corazón completo. Porque le acabamos de dar una patatía a Kero. Por supuesto. ¿Y si viene bombas detrás de bombas? Kero si Kero va a farmear bombas. Ah, no. Ya está solamente la vida de vivo. Vida en Kakariko. De hecho, Kero no está tan lejos ahora mismo de ir a comprar bombas. Pero... O se va a llevar una... Oh, no. Qué bien. Voy a buscarle las bombas. ¿Salen en estos arbustos? ¿Eh? Oh. Yo sé que dentro de la casa podías farmear bombas. Pero no sabía que podías farmear ahí en esos arbustos. Solo días a aprender algo. Jugando en Brousia aprendí que podías farmear en Village of Outcast. No sabía que podías farmear acá también. Ah, y ahí está. ¿Vos matas detrás de bombas? Por supuesto. Y el honguito. También detrás de la bomba. Ah, sí, Dengi. Como están en el bracket de plata, este es un best of one. El que gana pasa de pase. Y el que pierde, bueno. Lamentablemente es el final del torneo para esa persona. A casa, correcto. Exacto. Esa es la expresión. Muchas gracias por venir. Gracias por participar. Lo quedamos en la otra. Mira. Llega honguito. Atrás de las bombas. Menos voy a quedar revolvido. ¿Frey? Sí, ya después de comprarte las bombas, te devolves. Siempre. Sí, sí. Ahora la cuestión es, ¿el honguito, cuándo vas? El honguito va cuando consigue su cariño O va directamente porque el honguito Está muy tentador al inicio Creo que ahora, porque tiene un creeper Pueden ir a hacerlo Ahora lo revisan y si no es nada Haces savescam Y te lo guardas por si necesitas hacer fake powder Yo no soy tan fan de hacer fake powder Sobre todo por el hecho de Pero a mucha gente le sale Yo tampoco soy muy fan Pero como casi pierdo una carrera Por no ir a Magic Bat Ahora cada vez que puedo sacármelo Encima delante es posible Lo hago Es el poder del trauma Carrack levantando la ceja Garde que viene a su gancho Y de momento en Emizer Solamente al inicio Fue peligroso De momento Tampoco me gusta mucho más Oh la espada Que buena La espada atrás del honguito ¿Renta? Si Completamente Porque ya tenemos Nuestra primera arma Mira Que Armando También está de acuerdo Le dan una carrera a Sosa Por hacer fake powder Creo que va a Voy a hacer el triple Y hace tío Y supongo que va a hacer escape También ¿No? Ya que tienes espada Agarre que hay un pedacito de amor Y otro pedacito de amor En la represa Con los ladrones peligrosos Cuando vemos al Keiru En escape Tenemos una botella La flauta Y lo que parece ser más bien Armas En mi Mulder ¿En qué? Ya Hola ¿De qué me parece? Hola, hola Eh Boteja y flauta En En mi Mulder Bueno Esa espada no se la va a quedar Lejos Agarre aquí en ese caso O no La Y Pero que encuentra Otra botella también Con una En El segundo copio de escape Pues volver a tres No va a ser mal Aquí está Hola Pero sobre todo Garrek Que Con esa flauta Muy Muy seguro Le voy a volver A Red y Jiji De hecho Estoy apreciado Ahora Si yo encuentro Lauta En Mini Mulder Lo que normalmente hago Es un Sevanquit Directo para O no 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 ¿Cómo se le dice con una Umba? ¿Tiene maya azul? Ah, sí, sí Tiene maya azul Tiene maya azul Tiene maya El ladrón en el agua Increíble Ice Road Vanilla Bueno, el Ice Road No va a estar lejos Porque es que Va a seguir con 8 Sí, el Ice Road Creo que es Tranquilamente Obtenible En cualquier momento Ahora ¿Cuándo va a Dark para escape? Ah, va a 3 Y luego va a 2 Va a la espada Y luego Vemos qué hace Con la espada Ah, oh Oh, vaya Ah, amigo Jogo Brother Oh, Dios mío La pantalla de Ikeru Ah, no Esto es la La maravilla De Nemizer Observen Sean testigos Está llenísima Por cierto De ladrones Ya le robaron Todas las bombas Ikeru tenía Como 8 bombas Y ya se le robaron Todos Y la lámpara Lámpara En Dark Cross Lámpara Atrás de Fire Road Entonces Ok, game Ok Ok Bueno Ahora Definitivamente Vas a A Easton Después de hacer el surf Puede ser O sea Toma en cuenta Los checks Que había Antes de Encontrar la lámpara Y ahí pasa La Fire Road Que locura Encontrar el Fire Road Ahí Que ve Encontrar la lámpara Ahí Es un clásico Voy a recreciendo Activar su flauta Todos saluden Al himno nacional Si Si vamos por esa flauta En Dark Cross Diría que Y tiene que estar O en montaña O en O en esta Otra montaña Ah claro La flauta Claro La flauta Si quieres Revisamos Y es Un clásico Bueno Y a Guina No lo hemos revisado Así que también Puede ser otra Otra chance Y correspondiente También con lo que vaya llegando No confías en a Guina Yo no confío en a Guina Es un sucio traidor Ay que menos mal Se le quedó Una bomba Si Le va a dar justito Para revisar De hecho Le va a quedar justito Pero luego Va a tener que Buscar bombas A lo mejor Que a Guina Tenga bombas Porque le falta Para mi Moldor Bueno Vamos a ver Si aquí está Está La vara de fuego A ver O no Esa habitación De Carrick Ah hay bombas Ah bueno Aquí no Están malas Las bombas No Bueno Es que a ver La habitación Está Tiene una Hade igual Segundo intento Ahí está A Ikeru Dirigiéndose Hacia Eastern Pero Ikeru A la vez Evitando Sur Si Se va a poder Detener La flauque La segunda botella Aunque ahora No le va a dañar Mucho Creo que por ahora Está bien Después Después de terminar Eastern Hace un Se van Coit Y va Al sur Y No hay problema Hablamos con Alanchano Ah no Ya sabemos La ubicación De Krimpendam Así que no Y fuego Fuego está Fuego está Fuego está Ahí está Ahí está El Pirlo Bueno Y ahora Ya no vas A Eastern No creo que vas todavía Porque ¿Cómo es Anemizer? Vas tranquilo Te encontrás Que Moldorm es El jefe Y lo matas Ya te Ah verdad No esperaba comentar Un Un Anemizer Yo sé que Es raro Porque Este es el torneo Estándar Ambrosia Es una experiencia Única Esta Pero Entonces Recuérdame una cosa ¿Era MAPA? O Non Lionel Cuidado No Es la brújula Creo que te dice El jefe El jefe Garg Que con su Gancho y flauta Va a ir a revisar El este De la montaña Y quiere encontrar La llave grande De Eastern No Indiana Jones A ver Esto lo tenía que tirarse Para un lado Pero no he decidido Correr Como Indiana Jones 5 pesos Está muercito 5 rupias Estoy encontrando El mapa Con tanto Modo De bomba Que Bueno Tenía Tenía Eso Oh El arco El arco Se le va a quedar Mucho más cómodo Ese arco O agarre Por si se encuentra Aquí armo El punchan Que te dicen Que es el más fácil De juego Hasta que no te sale Así que Ya no es el más fácil De juego Por supuesto El último check Que va a tener Ikeru Es la Brújula Para Para confirmar A ver si va a ver No O sea Con lo que tiene Puede matar A Helma Puede matar A Argus Que es lo único Que no podría hacer Trinets No puede matar A Argus Puedes matar A Argus Solo que demoras Un poquito Más Oh Verdad Puedes matar A Argus Del modo Que no quisiéramos Matar A Argus Oye Pero Que onda Con el ladrón No No le volvió La bomba Estafado Verdad Completamente No hay drops De bombas Contenedor De corazón Último ítem Oh Moon Pearl Ok Hoy ya no tenemos Guante Así que no hay acceso Al mundo oscuro Pero bueno Garret Que va a ser Waterfall Y Zora El boss Puede tener compas De hecho El de Eastern Tiene compas Y justamente El de Eastern Va a tener Así que el boss Va a ser una sorpresa No Que es esta habitación Bueno Imaginate hacer Todo esto Oscuro No pero Ikeru Saca el martillo Ahí está un Guardian Un arbusto También está bien Utilizar La fire Lo logró Salió Si Oh por Dios Se está haciendo Un poco Lucura Todo esto En el agua No hay No hay No hay horas Esto es Spicy Es lo que Queríamos ver Un poco Oscura No sé si Hemos tenido Otro Anemizer En brackets No Este es el primero Tuvimos Cuatro Ambrosias Tres Estándars Un Kisanity Y ahora Este Anemizer Garret Que se comió El arbusto Que no puede Agarrar Ikeru Juego Espero que no necesite Ikeru Juego Ahorita Porque si nos llega Aparece El boss De Deis palas Que no me acuerdo Donde nombre Es lamo Es lamo Está bien Está todo bien Ok Excepto que No tenemos Mucho fuego Así Bueno Mató dos Malamolas Le falta uno Está bien Es solo Un lamo Está todo Tranquilo Falster Tranquilo Bueno Garret Que va a ir A Eastern Va a encontrar Su Fireball Pero ese martillo Se le queda Bastante lejos Todavía Garret Si Ahí está El problema Igual A no ser Que en la Molas Le dé No en la Molas Ya no le puede Dar nada Ya tenemos Los ítems Si Le va a dar La brújula Ahí está ¿Qué le queda ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Oh Queda Back of Escape ¿No? Oh Cierto Por la Vía ¿Y que era uno Camino A Back of Escape? No Bueno También Estaba muy peligroso Cuando Agarró la linterna Hizo la jugada Seguro Fue el Diablo Cierto Bueno Pues le toca Volver a Back of Escape Pero ya Tiene el Interno Al menos Eso no quita La cantidad De enemigos Tan horrible Que hay Ahí Ah Y Ikeru Tiene Hera Todavía Ah Verdad Ikeru Tiene el Matillo Era Mini Moldor Cave Si Le renta Muchisimo Montaña Muchisimo Y aquí Se ha encontrado La flauta Que le va Al acceso Sombras Acabar un Segundito Ahí va Bien Le pega La Paladiana No han dicho Ahí está Su segunda Botella Dinero La flauta Y los otros Cofres Tienen más Dinero Así que No había Terminado Este pensamiento Si yo encuentro Flauta Acá En Minimal Down Normalmente Solo hago el 0 en quit Activo la flauta Y después vuelo a 8 Creo que ahorra tiempo ¿No? Que hacer toda la Crenata Si Prácticamente Si Ay Ikeru Me escuchó justamente Sé que Me lee el pensamiento Espero que no No es perro Porque no Dejo de ver Cómo se alumbra Mi pantalla Sin Suceder Que se alumbra Se alumbra Se alumbra ¿Qué hará? Se olvidará de Ice Road Cale, que sabemos que justamente tienen a Ice Road. Oh, cuidado, Garrick. No creo que le va a quedar tan lejano realmente. Acá está el problema. Si Keroe va a encontrar la Perla. Cuidado, Garrick. Si va para Hera... Ta, no, va a ser Ice Road Cale. No se lo va a olvidar. Y es muy difícil que te saltes a Ice Road Cale, sobre todo teniendo flauta. Si es algo que haces primero, ¿no? ¿Primero o luego? Es un check que no te ha quedado muy lejano con flauta. Oh, ahí está su Ice Road Cale. Quisiera ver un concurso de caras. Por cierto, Garrick agarrando a nada. Gracias. Bueno, ahora sí. ¿Cómo les puso unos ladrones en el agua? ¿Cómo les puso unos ladrones en el agua? No, no. Ok, Garrick. Espero que es el ferro de nuevo. Si, pero oscuras. No, está. Vio la llave y dijo, vamos arriba. Ok, ok. Sí. Afortunadamente para Garrick, él sí tenía Fire Road. Antes de entrar en esa habitación. Bueno, no. Ikeru también la tenía, pero no sé si la utilizó. No, porque tenía la linterna. Ah, Changos, ¿verdad? ¡Qué locura! Que ahora es cuestión de saber dónde están los guantes. O no, puede ser que tengan una cerada. Hay enemigos que no hacen daño, pero que se estorban mucho. Las medusas rojas pequeñas. Ah, son de lado de cabeza. Oh. Acaba de cada uno de los disparos. Bueno, creo que es el problema. Está intentándolos matar con bombas. La gran errete. Ok, ahora que también llegan los supremacristal. Ahora agarro. Creo que era en el bait el arbusto falso. No. No, no cajó. Abre que solo le queda... Escape, si no me equivoco. Sí, va a ir por ahí. Va a obtener su martillo. Afortunadamente él sí tiene... Para de juego. Tiene que tener presente también dónde están sus torches para encender la luz. Agarro y que activa la lámpara en su casa. Y creo que no le queda otra que irse. Hagan de poder seguir. Ah, qué maravilla de enemizor. Está cuba para salvar al anciano que normalmente es tan fácil. Cuando se... El pincho moviéndose de un lado para otro. Bueno, al menos con el gancho ya te quitas... Bueno, con gancho y con visión ya te quitas al enemigo rojo encima Yo no soy capaz de jugar un enemizer sin lámpara Sí, no, creo que no sería bueno para la salud mental de uno Y la gran diferencia que vamos a encontrar aquí va a ser Que Kegu va a poder entrar a ERA ¿Qué? Debería haber progreso ahí, porque creo que no queda nada más Así que si viene el guante O Aaga Agan sus supuestas Aaga, oh Claro, tienen espada maestra y lintana No, no, ¿sabes qué es Aaga? ¿Sabes lo que es horrible que es Aaga aquí? Yo todavía estoy salty por los Aaga que tuve que hacer últimamente Así que Por mi propia justicia divina todos tienen que hacer Aaga ahora ¿Para robándole cuatro bombas? Vea, izquierdo le robó en todo, por favor Oh my god, ok, Garrek obteniendo su martillo ¿Y va a caminar todo el camino hacia atrás? A ver No, creo que va a buscar alguna forma de morir más rápido Es que no la da ahí cercana Yo tengo que haber dejado de hacer daño el enemigo en Cíclope Que no merece el nombre El Cíclope dice que lanza una bomba Tectile no te va a quitar mucha vida Es que ya caminé del rastro Ah, sí, ya Va a caminar nomás Además creo que Garrek todavía conserva una Una Yo sé que uno de los dos castellada No, no me acuerdo quién fue Ahí creo que está tomando su arco Sí, no le va a dar mucho Claro Sabiendo que No se ha esquipado el boss de Easter ¿En donde vimos Floating Island? Ah, es un corazoncito nomás Bueno El Keru Que va a hacer Hera primero Supongo que después va a volver a A Spiral Que sabemos Tiene la Oh, Garrek Oh, Garrek Esto es Pelegroso Utiliza la Fire Road Vale, aquí Perfecto Hay un Lionel aquí Opa Opa Garrek, no te quedes sin magia No, se quedó sin magia Oh, oh boy Bueno Si se sale a la ubicación no debería haber problema Quiero Vicente no ser geapod Pero Hay una anti-hada Esa anti-hada en el camino Hay una mano Hay una mano ¿En Wildmaster? Sí En la pantalla del Kerrick Oh, no Yo creo que para Ikeru lo mejor ya es bajar Sí, creo que ya es mejor hacer basement Ah, lo logró Ok, en serio Bien, 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 bien Codgamer No más Oh Mira tú Oh, yeah Encerraron Ikeru O sea, ahí Garrek se encuentra su lámpara Y Y no se activa Oh, no No pueden seguir No pueden seguir porque no tienen la llave O sea que Backscape no está en lógica Oh, verdad Ahí está la lúgula Vamos a ver Moth Sí, vas a matar a eso Mothura siempre es fácil Si no sea en su escenario El único problema es cuando se coloca a bailar alrededor del hueco Y tú quieres evitar algún rebote Por suerte Para nuestros dos ranos acá Los dos tienen fireball No debería ser ningún problema esta pelea Uy Falló dos Shots de Ikeru Sí, ahí está Bueno ¿Qué nos va a traer? ¿Qué flechas? Creo que queda uno No Llave grande No Cofre grande Es el mapa en el cofre grande Porque había un corazón Y las flechas ahí Son los dos ítems de Bueno Hagasid Hagasid entonces, sí Pero Ikeru Ah, qué bonita Agacita Va a ir a Spiderman Bueno, Ikeru va a hacer el último check Es Spiderman Y García Subo ¿Qué había ahí? Subo, Montar Oh, cierto Muy importante De seguro lo vamos a necesitar Y bueno Después de Aga Ya van a tener Van a tener Piramidech Lo van a ver enseguida Y muy seguro Que van a ir a Pod Porque Con arco Y martillo Lo pueden contar Sin ningún problema Ahí está Y aquí Ah, flauta Cuatro Ah, flauta Cuatro más Y let's go Oh, un Garrek también Para Garrek Intento por No, volvió a la entidad Y Garrek no se movió O sea, Garrek no quiso ir para atrás Porque pensó que le iba a pegar A la entidad Ya volvió de nuevo a la entidad Ya Ahora se tiene que posicionar Pone la bomba Y go Ahí le agarra el pano Muy bien ¿Cod Cramers? Vemos a Ikeru Que Está entrando En Custentower A Garrek le da igual Visualizar El post Es como, o ahí están los guantes O tengo que grabar, así que vamos arriba nomás Bueno, ahí tenés un poco de razón ¿Qué hacemos a tu play? Garret no tiene fire rod Pero lo hace bastante bien con martillo Cuatro golpes de martillo, sin ningún problema Para Garret Usando el cristal Ah, iba a poder Garret que había usado el hada Mientras tanto Ikeru que sigue su camino En una tower que bastante Ligero la verdad Si, no está teniendo tantos pinchos O guardias rojos que podrían ser bastante peligrosos Hasta diría que el tower vanil es más peligroso De hecho es que solamente hay cactus aquí Vaya, eso está fácil Ahí están los cangrejos, pero a ver si Que nos graban O no Yo tengo el poder Fuera de aquí O puedes enfrentarte a tragedias en Enemizer Como por ejemplo que aquí en Castle Tower Allá, yo que sé Mímicos rojos Creo que por ser enemizer Los mímicos cambian a que los puedas matar con Con otras armas Para que evitar los softlocks, ¿no? Tendría sentido Claro, no existe No existe mímicos rojos Ah, ok, vale Claro, pues Quedan mímicos de otros colonos Creo que empieza su pelea contra Ah, mientras Garret recién Empieza a escalar La ruta le ha terminado Favoreciendo un poco más Ekergo Sí, Garret tuvo que hacer Doble viaje a la montaña Porque no tenía el martillo La primera vez que fue Una Ligera ventaja de Ikeru Igual quedan muchísimas Sil para correr todavía ¿Quieres por el mundo eterno? Vamos a encontrar el cuento Dentro de nada Tranquilo, Haga, para Ikeru Bueno, no Espérate que no puede ser solamente en pod También También podemos subir Al norte Con el gancho Tenemos martillo y gancho Sí, podemos hacer todo Pero creo que es mejor pod acá, ¿no? De tan cerca Si, a ver, sí, primero Ah, quiero ver una Bueno, safety Y que nos da lógica de Spike Y vemos Y vemos Pips, Town, Pendant Que hacemos Pod primero Después Catfish Volvemos de Catfish Vamos para Skulls Ah, bueno, también tenemos martillo y no puedo conseguir Ikeru Exactamente Vamos a asegurarnos mucho más de tener mejores ítems Oh No, los trailers Muy molestos Iker, vamos a ver Vamos Vamos Pumera en azul Boticas Ok Bueno, no es 10 Definitivamente La pota siempre es bastante buena Y de hecho le puede ahorrar un buen camino en pot Y ahora sí, Kero se devuelve a pot Bueno, ahí se encaja que Mucho Es que Kero Creo que ya puede hacer Trinex Sí Ya tiene Ice Road Ya pueden hacer todos los bosses No es que mal Ah Sí Pueden hacer todos los bosses Sí Puede hacer una Raze muy Muy rápida ahora De hecho Hasta Bombos se le queda cómodo para Cuando se sale Goldster Es solo encontrar los guantes ahora Y bueno Interesante es lo que puede llegar a ser Garrek ahora Porque si decide Tomar una ruta Inta A Ikeru Va a perder algo de tiempo Simplemente el hecho de las botas Ya vamos a saber A saber qué hace Garrek terminó en su pelea contra Aida Y va A bajar de la pirámide Va a ver Ese Tavirna Nos ahorramos también una Un Turtle Rock Que es bastante lejos Y es una pena Que Tipstone Sea Pendant Porque Tipstone Es una de las mazmorras Que quieres hacer En Animizer Está muy cerca de la entrada Por eso está el guante Ahí está el guante Ah claro En Animizer El jefe ya está ahí No hay que hacer toda la vuelta Ya Por eso es apetecible Realmente Yo lo que llamo El front Tiene 5 itens En Tipstone En Animizer Si Si Es un dungeon Muy rápido Igual con eso en mente Simplemente van Y lo hace Pero que no se está faltando Ahora No se está faltando Falta el Saber El mes de Maier Y el segundo guante Ah Y que no Somaria Bueno Si Por Maier Hablando De Somaria Opa Bueno Bueno Pues Guante Y se arma A John Y como Si Si Esto es tan Shed Como ustedes Pueden pensarlo Chicos Y Garret Que entró A Pod Sin ir Espérate Espérate Swamp Ah Necesitan El espejo También Si Si Guante espejo Aguante espejo Es que como ninguno tiene marcados los cristales Me confundo Si Ya mencionamos el espejo Así que va a aparecer En un rato En un rato Oh no Guardias aquí Claro que no fue a Hype Así que va a perder un poquito de tiempo Por no tener fotos Habitación del sur Cómoda Pero que no tenía nada No alcanzé a ver Moldorm Moldorm Ok Otro facilito Easy life Es que no ha abierto este cofre Pero yo no sé si ya tiene La llave grande Porque puede ser que no Y que te metes en el arma ahí Sin la llave grande Ah claro Entonces tienes todo el sentido Pero solamente hay una llave pequeña Damn Que mal Aquí ya utilizas Nada Porque no tienes espejo Lógicas de llaves Siempre tan arrosas Nunca me aprendí La lógica de esta De esta Más morra Creo que O son dos ítems O es un ítem Y llave grande Y el resto son llaves pequeñas No Oh no Anti-fairy A ver Segundo intento Ahí va Ahorita lo aprendí a la mala Que Que Un ítem Y una llave grande Ni creo que lo demás No es Uy Uy Se aljugo mucho Llave grande Ahora si Los polvos Ok Polvos Siempre me incomodan los polvos Es uno de los mayores Safeties Que te pueden regalar En las partidas Aquí quiero Le toca devolver zapatos Eso Deathboard Tiene justo Las bolas de fuego Ahí Para su Deathboard O No Ok Ah tiene una Y al parecer no quiere gastarlo Ok Respetable Galaxi ya tiene esa decisión Hecha todo Para él O sea que Tengo que usar su A más temprano Lo que podemos ir fácilmente Por 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 Botellas Ya hicimos hora Ya hicimos kiki Así que No hay que gastar más dinero Y en enemizer Siempre es bueno Tener botellas Cuando los enemigos Se les cambian la paleta de colores El guardia dorado El más noble De los guardias Jajaja Habló el ladrón Eso con la cara morada Se han envenenado Ah Comieron algo malo El cara Que se va a saltar El Vanilla VT test Ayuda puede ser Mucho Creo que El personaje De Garak Tiene una cara morada Ah no Es por la armadura roja Que tiene Y le Le te da Oh Qué habitación Tanto espantosa No sé si Bombos Mata esto Creo que sí A ver Sí Ah sí Perfectísimo Praise Bombos Muy bien Por Ikeru Por También Por Usarlo No No se complica Si en la semana 4 Perdieron O sea No se utilizaron mucho Los medallones En el Miser Si Yo vi como gente Intentaba Matar a las tortugas Totalmente Los ciegos Teniendo el bombos O el quake Ahí a mano Destrozando al pobre Moldorn Cobrando 20 pesos Por sus esfuerzos Y recibiendo Otro No Garrek No Y estábamos hablando Recién Con los beams Va a ser peor Vale Bueno Ikeru siendo el 7quit Va a Ir al Yo diría adiós Eh va a revisar Va a back of escape Si Teoría adiós Solamente por el hecho De que es buena Comprar pociones Yo creo que se puede Dar el lujo De todavía no ir Porque los dungeons Que quedan ahora No son Particularmente Difíciles Este era el guante Aquí Vamos a ver La llave Que ya no sirve Para nada 20 pesos Y el mapa No Perdí el tiempo Bueno Better save Dancer Garrek También Termina con Moldorn Y recibe Sector Sol Sal Vamos a ver Ikeru Que va Y hacia Bunkrox Garrek Viendo que no Tiene un espejo Y se va Se va a hacer Highgate Ta Muy bien Va a tener Sus botas Enseguida Magic pad Tiene que ver Magic pad Enkeru haciendo todas las cosas de forma que no le quede nada por el camino. Igualmente fíjate que no me pareció que haya sido lenta la mazmorrada de Garrick. Es que Garrick no tenía bombos y nosotros diciendo cosas. Ah claro, no tenía bombos. Porque no vino para acá tampoco. Bueno, mil disculpas Garrick. Dos trackers enfrente de nuestra cara y no tengo problema. Garrick que va a ser la bomba roja. Atentos porque esto puede ser interesante. Bomba roja muy temprana. Y Enkeru va a hacer lo mismo. Pero claro, no tienes respeto. Primero va a hacer Stampy. No sé si va a hacer el diggain también después. Stampy, veinte rupias. Aunque no sé si hacer esta forma al sur. No es mejor simplemente hacer Skull Woods y de ahí bajar con todo el resto de las cosas. Ah, es que te queda mucho más cómodo luego hacer el cofre morado con un surfing quick. Claro, te estás dejando jugar 45. Por eso esta botella se suele ser en la edad corta. Bueno, 320 rupias. Ahora Ikeru que hacer. No tiene bomba roja, no tiene bomba roja. Ok, sí. No sé, si no tuvieran botas de repente me gustaría más esto. Como tuvieran botas que explotan rápido que... Ah, Garrek. Voy revisando su back of escape. Vamos a encontrar aquí eliminado. Muy cómodo sería el Skull Woods para Garrek. Por las dos botellas azules. Sí, es la hora. Bueno, y es que, bueno, técnicamente como en Motula no... Podría estar ahí, pero puede que no lo sé tampoco. Puede ser una más honra bastante cómoda. Y es Enemizer, ¿no? Ya tenemos todo. Y va a ser Helmakoptero. Para no perder la costumbre. Para tener la bonita animación. Para perder 10.000 frames. Y el aire. A ver, Ikeru que va a hacer Catfish. Me había olvidado. No había hecho ninguno de los dos había hecho Catfish. ¡Papaloni! Y... CasiDark se dirige hacia Skullwoods. Vamos a dar atentos. A ver... Las momias ya son muy molestas, así que no creo que lo que haya detrás de momias sea peor. Tomas un poco de daño a cambio de comodidad. O no, mamaya. ¿Por qué? ¿Qué haces tú aquí? Oscar, que va a esperar el Wallmaster. Supongo que Catfish no tenía nada. Y Keru se va a ir corriendo. Va a ir a hacer el Cheque del Norte. Que tampoco lo podemos hacer, o sea que va a revisar One Park Cave nomás. Y de ahí va a ir a Skullwoods también. Fullwatch. Vamos a dar One Park Cave, Strash también. Parece que está todo en Dungeons acá. Bueno. Lo poco que queda está en Dungeons. No sé si hemos visto ítems por parte de Garrek. Según su pantalla, no. Vi una llave nomás. Una llave nomás. Que fue el cofre para venir para acá. Y Keru entré en el front, así que vamos a revisar el ingenio. Aquí tienes Colster. Colster se puede quedar atrapado en una esquina. Unos pinchos. Calvidad. Cuidado. Cuidado. Unos. Es muy complicado. Porque... El escenario está mucho más pequeño. Y Garrek no tiene... Creo que no te quiero utilizar otra botella. Garrek no tiene Red Mail. Sí. Pero... ¿Quién sabe de Red Mail? Sí. Ahí va muy bien. Garrek usando los pinchos para hacerle daño a Colster. Ok. Ok buen dato de ese. Que los pinchos le hagan daño. Sí. Un poco kick de... Pero todo lo que me sirve, me sirve. Sí, los pinchos hacen daño de Temper, creo. No, daño de Gol. Se hace de Gol. Creo que con Gol son cuatro golpes, ¿no? Qué locura. Qué maravilla. Así que Colster la verdad es bueno ahí. Entonces... Vimos... Puro trash en... Skull Woods. No hay nada... Nada interesante. Quiero irse al front y tampoco encontré nada. Bueno... P... P... Pendent... Sí, son. Siempre la respuesta. Cinco checks. Sí. Yo no lo hago mal. Bueno, todavía queda Village of Calkas. Quiero ir siendo troleado por... Las sombras. De hecho, quiero evitar gastarse dinero. Pero... Bueno... Más que mejor dicho. Va a sonar, vale. Va a sonar, vale. Sí. Sí. Va a ir querentando en su... Cold. Va a usar también... El... El bombos para no complicarse. Me estoy imaginando algo así como... No sabes qué video vas a venir aquí a comentar. Y de repente... Digamos que estuviera... Eh... Inverted. ¿Tú sabrías comentar Inverted? Yo no. Bueno... Como estuve haciendo unos cuantos Imbrosha... Ok. Akuma es testigo. ¿De Ladex? Sí. Eh... Me estuve familiarizando más o menos. Eh... En Inverted. Te puedo decir que es un... Es uno de los modos de... The Legend of Zelda. Que podés jugar. Pero... Es interesante. No, sí estaba bien. Estaba bien, pero creo que tocó para arriba sin querer. Oh, y eso fue... Eh... What? Ok, eso es una forma de posicionarte. Nice. What? 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 Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? No... No sé... Y no sé si quiero saber. Sorry. ¿Y ahora? Garek... Que... Está muy confundido. Dime qué es eso, Mario. No te va a hacer rebotar. Oh... What the fuck? No, no... No, no... No. Canta ¿Estás viviendo? No quiero que se entiendas a favor de mí. ¿Pueses? ¿What the? Yo tengo que preguntar luego a esto, ¿sabes qué pasó? Sí, bueno, algunos... ¡Oh, el espejo! Primer copio de ti Tengo que preguntar a la gente conocedora de chat, ¿qué demonios pasó? De hecho, si pueden sacar un clip, les agradecería mucho Ay, Dios, lloré de la risa Estamos buscando esos últimos guantes Y confirmar a Maya Sí Hay un guardia clonado ahí Oh, Ikeru, ¿no quieres agarrar el boss? Ikeru va a salir Ah, está bien Sabes que te está faltando solo un item Ahora incluso tienes Swamp abierto Porque conseguiste el espejo Así que es QA45, directo a Swamp Ya, pero es que, por ejemplo, si te sale Armos, lo hace rápido Si te sale Mulder, lo hace rápido Sí, es rápido Puedes mirar la habitación Y si el boss, no sé, es muy lento, pues no termina Es que no terminarías igualmente, ¿no? No sé, creo que es entendible De repente no... Le terminas saliendo para atrás O sea, le terminas jugando en contra, pero es entendible Sí, no, tenés razón Es entendible Si ha encontrado tres intensos, sobre todo Es entendible O sea, de repente ahora, yo qué sé Garg decide hacerlo Es el segundo Mulder Lo mata y recibe los guantes, pero No tenés como culpar a Ikeru Uff Ah, hermoso la vez Madre del amor También evitarías el boss por esto El lag es palpable Ikeru al boss Ikeru entrando en Swamp Mientras Garg vas a ir a abrir el boss Tomándose su tiempo A ver, Carreg Vamos directo, no sé, la parte de abajo Meme Uy, Meme Y quiere encontrar el... ¿Persona la espada? Oh ¿La carreg? Y bueno, Garg se ve que... No me quiere dar el gusto Así que... Meme si vives Esto puede acabar mal Garg tal vez se olvidó de que es el de Maiza también Oh no, cuidado Bueno, tienes una tirada ¿Fertrude? Puede ser También Kitsune ganó hace un rato porque hizo una jugada que nos estábamos todos dando por la cabeza y resultó que... Ah, fue un spoiler Ah, salió por el spoiler Oh, ahí está el ítem Es el último, ¿no? Es que el Carreg no está contando ítems Al inicio tuvimos tres ítems asegurados A ver, fue el espejo Este corazón Y creo que sí, vimos dos ítem más Creo Sí, según... Según el tracker de... Se lo dio dos Entonces falta uno Ok No, no, no sé Igual creo que eso Meme Al menos en esta carrera Bueno, aquí no se va a encontrar a la doncella O sea, lo que hizo Ikeru... Ahí está el otro ítem Sí Bueno Eh... Lo que hizo Ikeru me parecía entendible Lo de Arre... Creo que no Lamentablemente, dos contenedores de corazón No le ha rentado la jugada Salud no le va a faltar Y Garra que con el espejo va a decir hacer los checks del norte Atención Bien Creo que no había hecho catfish No estoy seguro No, no lo hizo Lo podría combinar justamente ahora Creo que no encontró nada No, 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 no había nada Oh, el libro Bueno Bueno El traductor filiano No sé No sé ¿Por qué? Kingstone No ¿Qué son 20 veces nada más? Tu carrera se puede definir por Elemizer, o sea, tu carrera no, tu torneo Qué maravilla Yo creo que esto en específico no se va a resolver porque es Elemizer, es simplemente porque hasta ahora Ikeru ha tenido una mejor ruta que de Rekka Pero sí que vamos a encontrar el guente, que al final el guente no cierra mucho Las cruces como son, no vamos a poder entrar a Ice, no vamos a poder entrar a Turtle Rock, no vamos a poder entrar a Maia Sí, así que va a ser esto y el libro que tiene Rekka El... está peleando con sus Helmos, ¿o? Agarraemos un raid de Speedgaming Alemania, ¿no? Sí, sí Tanque ¿Cómo están? Si me denle mal no está equivocado, creo que es Willkommen ¿Para decir bienvenidos? De hecho, yo solo sé decir gracias No, viste, cada uno sabe algo más, nos complementamos Bueno, quedó Cofre Grande con un ítem Ikeru lo va a revisar, está bien Podría haberse ido, pero no queda mucho Sí, no se la está jugando Ikeru, sabe que le queda esto y que tiene que hacer el norte con el espejo Y los dos ítems en... en Thiefstown Probablemente haga el norte primero Vamos a ver, Cofre Grande Tiene... 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 Una... Tiene... Eh... Estoy pensando que queda No queda... A ver... No, pues eh... El internet está detrás del libro Sí, el libro A ver que encontré en su temple Es el libro, o sea que son o las dos tabletas o Desert Ether definitivamente es lo más lejano Y Desert tiene Green Pendant, así que también cuesta el Zaha La lucha de la puerta La Lucha de la puerta Muy bien Vamos a ver, qué lucid Va para el norte Va a ver ese libro y yo creo que lo primero que se hace es Desert, porque lo convenes con bombos. Sí, claro, es lo que decía antes, que Ether, tableta de ETH es lo que te queda más lejos. Aunque esta es Spike Cake, que creo que no lo hemos revisado, y que puede quedar un poco más cómodo con Ether. Bueno, entonces son tres cheques y el Pendant contra los dos de Death Mountain. Lo importante es ver qué hace ahora Ikeru. ¿Dónde coge? A ver, Ikeru va a ir a la montaña por eso. No, va a ir para cuatro, entra de ahí al mundo oscuro, y revisa Ether y Desert. No, no es posible, agárrate, agárrate, agárrate de la baranda que necesita subir de la piscina. Y, bueno, hay una cosa aquí, es que ya no merece la pena mirar ni siquiera el libro. Eh, perdón, la brújula. Es como, ya sabes qué puedes hacer todos los juegos, solamente camina. Sí, ahora el punto de Enemizer ya quedó medio gastado, ¿no? No aporta nada. Bueno, diez flechas, y Ikeru no va a ir a Desert. Vamos a ver. Interestín. Eh, pero supongo que es un 50-50 después de todo, así que... Sí, la única cuestión es que Desert te parezca soltar la Green Pendant. Sí, es un 50-50. O sea... Oh. Importante, porque si no está acá, Gark ahora va a ir directo a Bombos Tablet. Después de... Y... El cofre de la Green Pendant. Vamos a ver... Las centellas te dan 300 pesos. La moneda está devaluada. Muy bien. Spy Cave. Por lo tanto, Gark va a recibir su singular peso. Ah, me ha ido al lado izquierdo. Ah, no, fue al lado izquierdo. Uh, ok. Ah. Esto le queda bastante. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Igual es mejor haberte gastado algo de magia, ya te quedaba muy poco. Sí, pero la... Ahora termina comprando otra poción, güey. Sí. Bueno, Figuero no está en nada feliz. Sigue teniendo ventaja, pero... El chiste que puede ser por detrás. El hecho de que se le está quedando... Esos guantes como Last Check. Eh, sabe por... Sigue eso mismo. Está haciendo Last Location. No se siente bien. Pero es lo que hay. Uh. Creo que agarró la idea a pegarse, Mako. No se siente bien. No se siente bien. No se siente bien. No se siente bien. O sea, Perú... Entrando en Desert... Encontramos la llave grande... Bueno, para la izquierda. No se siente bien. Y recuerdo solamente dinero aquí en el lado izquierdo Que engarre con todos los ítems creo Si creo Si si Ah no Oh no Oh No no estás seguro Se fue Chau No vuelves No vuelves Por suerte para agarre No hay nada ahí Si porque Vamos Sería la mayor tragedia Si eso hubiera sido muy doloroso Ikeru yendo directamente hacia las molas Bueno hacia lo que se supone que es las molas Vamos a ver ahora Y Garry que va a ir directo a Desert Va a cortar esa distancia con Ikeru De repente ya no están tan lejos Sigue habiendo una breve ventaja de Ikeru Pero Y que podría recortarse mucho más Si el ítem que necesitan O sea el guante Se encuentra dentro de la mazmorra Si es del lado derecho Entonces si Garry decide hacerlo Y están ahí Pasaría a estar en ventaja Vamos a ver Vamos a ver Llave grande Mientras Ikeru abre el camino hacia el boss Boss misterioso Ahora ¿Qué va a hacer? Vipi El amigo Vipi Cómodo porque no tiene una charca Nada de agua sucia 5 5 5 iba a decir 8 flechazos 20 en el ojo Y es el mapa Bueno Garry 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 Que se va Bueno no mentiras Es una Green Pendant Es una Green Pendant Es esta Green Pendant 50-50 again Pues no El Keru sigue en ventaja ¿Qué? Porque sobre todo Garry Luego Puede Tirarse pa la montaña Dos Checks Contra uno Grand Pendant haciendo la suciata de nuevo Grande El va con su pedacito de amor acá Se va a ir Y va a volar directo A su Zaha Esto si hay que ver Le puede afectar muchísimo Es last check Completo Actual last location Si de aquí tiene que salir un guante si o si Te vas a 6 Vas a checar rápidamente Si tenemos el medallón Y si tenemos uno de los medallones Que es un 33% de mala suerte Ahí están los mix Pero celebra Suelta el fusivo Iguala O sea Momento la verdad O no Todavía no Si tenemos uno de los medallones Pues precisamente Somos en GoMod Momento la verdad 66% de GoMod Vamos a dar Y el medallón Es Isha Es GoMod Estamos en GoMod 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 5 6 10 10 11 11 12 10 14 15 16 15 16 16 16 Ahora vas a Ice, porque lo tienes totalmente liberado. El tema que Garruk ahora va hacia Ice. Bueno, no. Primero vas a Mider. Vas a comprobar que el ítem... Bueno, bueno, es Ice. Yo comprobaría primero Medallon. Luego se me iría a Ice. De hecho, va a hacer eso. Sí, va a hacerlo. Se dio cuenta. Va a ver que no tiene Aether y ahí sí va a hacer Ice. Y bueno, ahí es cuando empieza la diferencia. Tomando escudo. Otro contenedor. La salud abunda. Tomando escudo. Bombas. Como uno de los ítems de Maier. Vas al lado derecho. Hay una mini lógica que puede seguir aquí en Maier. Y es que si en ese cofre detrás de las antorchas encuentras una llave pequeña, hay una gran chance de que... El hallado grande es en Katzen. Me ha servido unas 7 y 8 veces. Esa lógica. ¿Y Ikeru qué? Lo sufre, sí. Bastante. O sea, lo sufre. Pero es Katzen, Chess. Justamente lo mencionábamos. Si es que Ikeru puede sentirse perfectamente por detrás. Pero no lo está. El 100% seguro no lo es. No lo es. No lo es. Porque yo lo he fallado. O sea, ya te digo yo que me ha fallado esa lógica una vez. Por lógica de llaves. No sé. Yo no lo aseguro como 100%. Pero que sí es una gran chance. Que no, que ya te digo cosas que no son así. Bueno, ahí está la llave. Aren y Raid. Ikeru va a ir directo hacia la habitación de Viti. Aquí hay un brazo. Dice Ice. A pesar que... Va a sacar el Switch y después va a hacer su Icebreaker. Es... Es bastante... Lásima lo agarro. Que se le va a quedar el torneo por un check. Sucede. Bueno. Ya ha pasado varias veces aquí en ese braquete plata. Ikeru va a tener... Un Ice Palace en el que seguramente no va a revisar ningún cofre. No duele tanto los cofres de Ice Palace. Sí, pero no lo necesitas. Ahí está la cosa. Excepto... Bueno. No vas a Ice Team. Eso es... La cuestión. Busca si te salen las silvers. Busca si te sale en... La cuarta espada. Y si no, pues ya. Está bien. Un. 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 Un Un. 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 No lo peor No lo peor Pero... Consigiendo el cristal de... Mair, y ahora va a dirigirse directo hacia ese Ice Palace Ice Palace y contar números Porque no tenemos Starter Rock, afortunadamente Sí, ese Ice Palace que... Tal vez esté de decoración, todavía no tenemos ningún Drainance Ether es en juego 45 Estaba detrás de... O sea... No necesitabas tener guante... Titan Smith Y eso es lo que se está complicando mucho Agarre que precisamente consiguieron los guantes antes del Ether Y Garra que al final de cuentas estaba aportando bastante tiempo Solo que justamente el check que no hace Es el que tiene en el de la Shunt A ver, mientras no haya... A Turtle Rock todo está bien Aunque puede ir perfectamente mantiando la montaña oscura Por ejemplo... O sea que lo va a retrasar bastante 45 se le ha quedado algo solitario Que solamente lo podría combinar si vas con Smith Chain Sí, tiene Smith Yo creo que Smith es un poco más rápido para que... Ya, pero desde la montaña oscura Sí, él ya hizo parte del sur Así que tal vez si hace Smith Chain termine volando hacia... Para entregar el cofre Y termina esquivando... 45... Una concurse de... 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 De este enemigo Es rosario Ese rosa se... Es un rosa... Casi piel Es... Es rosadito como los Jenny de Pokémon Oye... Garga matando a Dargus Consiguiendo su cristal de Ice La que dijo se... Casi cómo se... Se... Y... Casi cómo Casi cómo el sur bueno va a ver el eso te metes en swamp palace diciendo el item que me dejé en el website eso sería una tragedia esto sería demasiado todavía está bien está una mazmorra por detrás si está asustado todavía se encuentra a la posibilidad de que y que no se equivoque si exactamente todavía no está terminado garrick entrando como 133 20 10 minutos y que lidia con su propio lo que quiero ir slitter mete 10 minutos de diferencia en gomor vamos a contar números del 1 al 22 las localidades en la que puede estar la llave grande de la torre de ganón voy a meter un 16 pero con 4 garrick entrando en maer bueno vamos a ver si si garrick si se sabe la lógica de llaves al contrario en nosotros y va acá sin directo no 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 a ver es 100 si es la llave pequeña después de las antorchas es que hay una gran chance de que salga la llave grande en catsinches pero ahí solamente habían bombas entonces por ese lado no debería triunfar debería triunfar yo yo viste creo que bueno yo soy borracho entonces ese día me falló todo creo que vamos a tener que resignarnos nomás ya pero igual en este en esta sida en general soy una 100% porque en ese cofre hay bombas d si lo hace es la una llave pequeña en ahí hay bombas entonces te vas a dar la vuelta llave pequeña y llave grande igual que me hiciste que acaba de jugar acogí con eso mismo bueno dos el que haya adivinado dos felicidades ganó una dosis infinita de seeds randomizadas yo sé que hay cuatro que me acerco más yo en mi mente dije dos así que bombos realmente no sé si es más rápido no porque te acercas con flechas y matas a los amigos y ya está de repente no lo hizo por rápido lo hizo por ya i'm done pero en lo que demora en castear y estar y vamos y vamos a matar los congelados y a esos no está querúa por las dos hadas garrick está yendo por el lado largo creo que se confundió el camino garrick si si te encuentras el boss ahí gots in chess te llevan directamente a su habitación en serio no vuelve a que puso el keru ya está haciendo su camino por el gauntlet la venita primavera de las sombras las sombras mueren más rápido con éter no 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 te coloques a utilizar bombos mátalos ya está vamos a ver que hay aquí wow wow ese eso tenía brazos esas estatuas antes tenían brazos eran estatuas malignas eran estatuas con los brazos de trinex toco utilizar magia y ahí vamos bueno ese esa cosa que disparas a proyectiles siendo bastante molesta la verdad el karek se quedó sin flechas y ahí vamos bueno a dar espadazos bueno ahí va bueno en verdad no hay que terminarlo edemizer vuelve vuelve aquí venga terminado maier se dirige hacia la montaña aquí lo único malo de utilizar bombas y spamear bombos es el hecho de que hay que esperar a que se quemen del todo no 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 Exacto, no es un bug, es una feature Silvers, escondidas Las otras ahora es una sugerencia La cuarta espada también es una sugerencia Imaginate importarte por la cuarta espada Bueno, eso no es un hada Ahí va, fits Ay, creo que sí, está viendo si puede encontrar los silversos o la cuarta espada A ver, siempre sería más cómodo O no, o no Es que a este punto ya estás Ya estás ahí, sabes que Tempel, no tenés problema Este toque te puedes caer fácil con estas cosas Adiós la magia No te la arropan luego Ikeru, ¿tiene otra botella? Creo que sí No sé que Garrek tenía tres Porque encontré otra botella con otro Oh no, no, esto es peor, creo que el Masaurio Sé que Garrek tenía tres pociones azules Un pincho ¡Guau! Esta habitación última Es simple ¡Qué error! Ay, Garrek hizo No Bien, 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 bien Ahora sí tiene magia Garrek, por favor, haced Dog Magician Sí Es mal Yes 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 Let's go, let's go Garrek no recuerdo, no vio el run de Madcap ¿Por qué? Claro Sí O sea O sea, dentro de todo Madcap tenía un muy buen punto ahí Tenía bastante razón Pues, es una diferencia entre ascenso y salida de QT Sí Sí Se ve complicado para Garrek Pero Nunca sabe Pero se puede caer dos veces en Ganon No le deseo ningún mal a nadie, pero Pueden pasar Quiero entrando a Ganon Es mejor desear que se caigan en Ganon O Comentaristas que desean que se le vaya al internet Eso es peor Ah, no, otro blue screen nos des, por favor Otra vez no Están actualizando muy bien las pasas que ganan Oh Se ve que no contó bien los ataques Yo creo que ya Sí, ahí está Eso ya suficiente Yo es que lo siento, no me han prendido la cantidad de golpes Son 12 si tienes tentador O 6 si quieres Ah, no, yo con Master hago la inercia Hasta que Ganon deje de Deje de hacer el suyo Tartar rota No habíamos encontrado nunca de Silverse No Uh, ok Ok, está Sucede No, no es el fin del mundo Pero Ikeru ahora tiene que tomárselo con bastante calma Eso no es calma Ikeru ¿Alcanzas a darle una doble así? Sí ¿Alcanzas a darle una doble así? Sí Cuidado Ah, creo que es el quinto golpe No Si, Ikeru se dio cuenta que además tendrá que cambiar la Ikeru no tiene más, ¿eh? No, no Me parece que usó su único botella ya Eso es 7 Ah, con calma que esto es totalmente posible Cuidado, Bart caerá ahí No 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 Ay, ay, ay Ay, Ikeru No, debe tener magia Después de eso debe tener magia Sí Tiene que tener magia, ¿no? Tiene que tener magia, ¿no? Carre que completó Trinex Uh, está, está Tiene una Está, está Ikeru te seguir De hecho Oh, oh ¿Dart mató a Trinex? Sí, sí, pero Porque la habitación estaba cerrada Creo que esos son 11 golpes Si no me equivoco Vale, GG GG Van a ser como la gente que desea el mal Que quieran que el personaje se caiga del puente Porque jaja xd Queremos más acción No queremos que lo troca forfeit Felicidades para Ikeru que En una hora cuarenta y seis, cuarenta y nueve Es el ganador De esta carrera Y va a pasar a la siguiente fase Y lamentablemente para Garret De ahí el finish Va a decidir hacer Abandonar Y con eso su participación En el torneo hispano 2023 Concluye Pero muy bien jugado Por los dos Eh, por los dos runners No sé en qué momento podemos tomar en cuenta El punto de quiebre Porque Ikeru ya tenía algo de ventaja al inicio Antes de Aga Pero hubo otro punto de quiebre exacto Sin contarlo el Eter Hola Garret Hola que tal Bien bien GG's Como odio este modico Sabía que iba a tocar Es que no odio a muerte En serio eh No había otro Hubiera preferido hasta Kizanity antes de esto Vamos No sé, Kizanity es trágico A veces Pero bueno, que pensaste del SID No, que sabía que en el Lee se me había ido O sea, al principio hice las location y... Bueno, limpie... Qué más limpie, no me acuerdo que limpie limpie Otra cosa que sabía que no... Bueno, Titi Titi Pendant porque sabía que Ikeru no iba a hacerlo completo Que supongo que no lo habrá hecho completo No, lo hizo Claro, si hay algo ahí Y bueno, a ver, lo que dije Digo bueno, a lo mismo recorto mucho tiempo es con el Green Pendant Pero es que ya hice Green Pendant porque dije Me iba ahí, pero digo... Digo... Es que ya no me queda otra Digo, lo hago y hay algo... OGG, porque además el Double Dip en... El de Sideswam y eso... Yo sabía que iba por detrás No, no, no ibas tan por detrás Creo que lo que te dejó atrás mismo Fue hacer ese... Ese dip en Thiefstown Pero... Ya... Cuando terminaste... Cuando terminaste Sideswam Estabas ahí, estaban bien cerca de los dos Hmm... Pero como... Bueno, como me metí otra vez en... En Swamp, pues imagino que ahí ya... No, no... En Karo también porque se... Meterse en Swamp Ah... DJ Geru Geru... Gui... 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 Guii... porque madre mía, había 3 o 4 salas oscuras, ostras, la de Easter me partió y yo, es que, sí, en Easter a mí me han pegado bastante también, de verdad pero cuando he visto la lámpara en Dark Cross he dicho, hostia uuuh, es verdad, que feo era eso tío, sí, porque yo lo encontraba, tú te lo encontraba también oscura, ¿no? o yo con el feo hombre, claro, hombre, es que te lo tiene que otra oscura de hecho, me he tirado media hora para abrir el cofre porque me estaban pegando, no sé, los Akuma por ahí, tío, me he cagado, en Akuma pobre, le han tenido que pitar los oídos en esta seed, porque había Akuma por todos lados yo te lo juro, es que a la vez que había un Akuma y era me cagón, tío otro Akuma por aquí pero yo creo que íbamos justos de bomba yo que sé, siempre te quitaba la bomba y te digo, ostras, mierda ahora yo no puedo hacer no, pero te has visto el Stump Price era una bomba ¿de los Akuma? de todo, tú estuneabas alguno lo matabas y te atropellaba una bomba sí, prácticamente no, pues yo que sé, sé que había muchos enemigos ya lo he descubierto tarde no, yo a menos eso se lo he visto al principio, más o menos pero aún así iba justillo buscando bomba pero bueno de todas maneras, uy, creo que me he desconectado un poco de los OBS pero ahora os conectará otra vez que, vuelvo, vosotros me escucháis, ¿no? sí, sí, sí sí, ¿no? vale que hasta verla así yo que sé lo que es de Enemizer ha habido una sala más complicada pero sí, no hemos visto rodillos tampoco, ¿no? tú no has visto los rodillos no había en esta, por ejemplo está bien pero, digo, he jugado un Enemizer que fue el que fue contra Pepe, creo que fue o sea, el único Enemizer que he jugado ¿sabes? y ahora es este bastante que he llegado pelando porque estaba ya terminando eh, GT así que bueno sí, he visto ahí que has parado en la donde se entienden las cuatro torchas, ¿no? sí, exactamente pues yo que estaba ahí estaba ahí cerca lo bueno que tenía este Enemizer sí si puedo decir es que tuvieron bastante los ítems bastante pronto para poder completar todos los bosses entonces yo que tendría un poco de dificultad eso yo por eso me metía a ver los bosses porque si no si hubiera tenido un poco ítem yo creo que ni hubiera entrado los bosses pero como he visto me la he jugado en plan me han dicho, bueno, voy a entrar, me quedáis y por suerte he completado todo sí sí, yo la verdad que después de Pod he empezado a... no me gusta cómo he enrutado porque bueno, no me gusta porque no me encontraba porque ha entregado ha entregado... ha entregado... bueno, has hecho Piramiferi? sí, a ver, por resumir es que antes de hacer Zip Stone he hecho todo hasta que se pueda entrar en Zip Stone si esto estaba en el espejo sí pues ya a partir de entonces pues entonces dice Piramide, dice Kaffir yo he completado... he hecho entero Zip Stone porque digo, si hay algo sabía que tú no lo ibas a hacer porque yo lo sabía y yo estaba cagado con eso yo lo sabía que lo sabía digo, como haya algo... como estén los míos dentro tío, le quiero en la location y gano seguro sí, 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 sí y ahí se me ha ido... se me ha ido todo el tiempo bueno, pero después me recuperé a lo mejor yo he ido mirando más algo después porque como he estado ahí tan parejo no te creas, es que luego mi Go Mode ha sido el Ether que era tras espejo, ¿no? era 45 era... era Cuega 45 exactamente y ahí he tenido suerte porque me iba a ir a... a montaña pero he dicho bueno, ya que estoy aquí digo, voy a hacerme Cuega 45 y esto porque digo, si Ikeru ha pasado por aquí y lo tiene digo, ya me ha ganado y cuando he visto que estaba ahí digo, pues ya está mira, lo que sé es verdad que yo antes es que yo lo que... lo que hice con POT después de POT eh... hice Hype Cave no, 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 no al revés hice Hype Cave después de POT y después de POT digo, bueno, como puedo hacerlo de Bomba Rosa digo, voy a hacer el... el sur, ¿no? del... o sea, con lo que el minijuego de la pala y... claro, yo eso no yo lo he dejado yo he pasado y he de ahí entonces que... se me habría quedado mejor con... con el espejo de Thif Town se me habría quedado mejor esa parte pero digo, bueno vamos a hacerla por si acaso y entonces hacer... que queda bonito hace esa parte de la pala Stumpi hace Bomba Rosa Kaffi gancho te va y bueno claro, yo Stumpi ni lo he hecho o sea, ha sido directamente que no lo he tocado y... a ver, yo mi resumen que yo creo que he jugado yo más conservado porque digo yo creo que... que tu garrie iba a ser más... más agresivo y... cuando entras en Thif Town no te creas, eh o sea, al principio he hecho la location que estaba claro yo sabía que me lo iba a comer eh... hombre, ya, sí pero... bueno, pues por ejemplo tú... la jugada de Thif Town pues de esa... de ese tipo, ¿no? y digo, bueno... sí, pero esa... esa estaba clara esa... esa... esa la... que sabía que había ítem ¿sabes? la... si llega que da un ítem claro, si llega que da un ítem no me meto o sea... pillo el espejo y me voy o limpio el front pero... me quedaba... eran mids eh... y alguna cosilla más... bueno... Somaria, ¿no? creo... y... y algo más quedaba ahí todavía claro, lo voy a decir estaba detrás del espejo Somaria ha olvidado ahí estaba Somaria me ha olvidado no sé, no me acuerdo sé que estaba en un ladanju en... en... en Swamp, creo, ¿no? eh... en Pod en Pod en Pod, en Pod, es verdad ahí tenía... ahí tenía Somaria bueno, sabía que faltaba otro ítem y cuando he visto el libro me... me cagaba porque he dicho... ya... no, yo... yo... yo me cagaba con... cada vez que los objetos me alejaban deineey Kuga me estaba cagando me jajajajajajajajajaja digo... digo que me la lía de garros porque éste es capaz y afirma así era laжajaja las compras 어... pues me ago prácticamente por eso, a ver mejor como quién me ha pasado o que no había que epáprovechu porque había sido todavía los micro que era Zaha, ¿no? creo que... si, Agri контр. esásorder. yo lo he hecho lo he completado el tira digo... yo tampoco le quiero recortar que haya algo aquí. Y ahí estaba. Sí. Y bueno, al final estaba ahí. Y yo qué sé, ya hay los comentaristas, no sé, de Golazzo y Seth, no sé si habéis visto algo ahí que remarcaba una diferencia entre los dos. Al principio que vos y Kiryu fuiste a Escape, conseguiste ese notillo muchísimo más temprano que Garret. Claro, lo que yo en la location. Y se te hizo más rápido también porque tuve que hacer solo un viaje a la montaña. Fuiste primero a Heike, lo que te dio las botas. Garret hizo Pogs primero, también recortaste tiempo ahí. No hiciste Thiefstown. Conseguiste Leather primero, aunque hiciste también el Last Location de los guantes. Después, por ejemplo, no tuviste que revisar nada en Ice, lo que también te ahorró tiempo. Y ahora lo último, que hiciste Hope Room, ahí está la llave y Garret hizo la conchillo. Yo hice Dark Magician. Ay, con el tapas. ¡Fuck Dark Magician! Sí, que no sé si lo mencionaste, pero el Kiryu fue primero. Sí, sí, sí. Claro, yo hice Pogs y luego ya fui para abajo. Y yo, ¿por qué? Lo de Thiefstown, yo había dicho que me parecía bastante razonable que el Kiryu se lo hubiera salteado. Sí, y después cuando Garret fue para abajo dije, bueno, ahí me parece un poco mene, nomás. Ya, es que tú no sabes realmente lo que va a haber dentro. Yo vi el espejo y dije, uff, uff. Claro, es eso mismo. Es que no sabes luego, realmente, porque más de una... Ha habido muchas Sits, ya que he encontrado cosas en el VAT de... O sea, dentro de Thiefstown, Pendant, ¿sabes? Yo qué sé. Y es que sabía perfectamente que Ikeru eso no lo iba a hacer. Entonces, si yo llegué a encontrar algo ahí, eso era la partida. Me sorprendió fue que no te metieras en el VAT de Thiefstown. Sí, eso mismo. Yo decía, si la verdad es que ahora va al VAT, lo mata. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ya no quedaban objetos. Claro, pero... Yo busqué los cuatro objetos de Titi y ya está. Ya, pero podías ir desde el inicio. Eso, claro. Claro, eso me acordé entre media de la... de la dungeon. Ostras, ostras. Claro, porque en Titi... Bueno, yo creo que estaría vain, pero claro, no hace falta. No hay que llevar a la maide. Ya hablé once ya. Claro. Si me acordé, dentro de Thiefstown ya digo, mierda. Mira, esto es lo bonito que tiene este torneo. Y sobre todo cuando juega con Garry, que nos conocemos de mucho aquí y en nuestro torneo hemos participado. Es que es verdad que, a ver, el rando hay posibilidad de probabilidades y todas esas cosas. Pero si tú conoces bien al otro, se convierte en otro tipo de juego. Porque yo no es probabilidad. Porque haber hecho Thiefstown en Meme, pero en esta partida no. Porque... Claro, no, porque en la región tú sabías perfectamente que lo iba a hacer yo y yo sabía perfectamente que tú no lo ibas a hacer. Sí, 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 sí. Eso yo me lo he jugado, ya está. Porque yo me podía haber ido perfectamente cuando he pillado espejos. He dicho, vale, quiero acogiar el espejo y se ha ido. Seguro. 100%. Sí, bueno, hice el front. Hice el front. Sí, no, eso claro, yo también. Hice el front, pero por ti. Por favor. Sí, yo hice el front entero porque digo, ¿y quién me ha pillado el espejo? Y de hecho, el front se ha ido, seguro. 100%. Sí. Pero que si no llegase por ti y me cojo el espejo y me voy, pero digo, espérate. Ya, ya, lo pensamos. Es que eso lo sabía perfectamente. Sí. Y entonces, por eso es curioso porque también, como te puede equivocar, pues decir, a ver, yo sé que Garret puede hacer esto, pero también puede ser que Garret, anticipando, o sea, que yo me anticipo, no lo hagan. Claro, yo también lo hubiera dejado en la location. Por eso, ha estado muy curioso esta partida y yo estaba cagado por los mates. Digo, como sea la solución en Fifth Town nos morimos aquí. Ahora está bien, está bien. Yo tengo que secarle los clipes a lo de Garret que la bomba lo ha impulsado hacia adelante. Tío, ¿por qué pasaba eso? No, tío. No, no sé. O sea, ¿cómo lo explicas? Me he quedado todo loco, tío. He hecho el bomb jam en... ¿en dónde era, tío? En Skurwoods, ¿vale? Para pillar mi chest. Tío, y hacía el bomb jam y la bomba me echaba para atrás en vez de hacia adelante. ¿Así? Sí, tío, no sé, no tiene sentido. O sea, es la primera vez que he visto eso porque además estaba bien colocado. Es que no tiene sentido. Al final, he dado la vuelta y he entrado por el otro lado. Es que maldito, maldito Enemaisers, tío. No sé. Es que no sé si es algo del Enemaisers o qué, pero... lo he hecho bien. O sea, yo sé que estaba perfecto colocado y me estaba empujando para atrás. Pues yo qué sé, y encima había algo ahí, ¿no? Era el bichet, ¿no? No, no, el bichet, sí, pero lo que había eran diez flechas, creo, pero sí, que he dicho, me cago. pero bueno, pero bueno, pero eso perfecto. claro, estaba el ítem, yo sé que era, yo qué sé. Ya. Ay, pero bueno. Ahora se pasa con el Enemaisers, es que está concentrado todo el rato, no te puedes fiar. Pero enemaisers te toca Pepe-chan, Sigeru. Lo bueno es que no te ha tocado el Enemaisers. Sí, pero ya no te ha tocado el Enemaisers. Pepe se salva también. Pepe se salva también, ya. Pues mira, pues Enemaisers creo que sí, es con la que gané en el suizo, era mi perla, pero el Enemaisers, y yo no tengo eso, a ver qué es lo que pasa. Yo te he dicho que tocaba Enemaisers, sí o sí, no ha tocado ningún Enemaisers, yo sabía que iba a tocar. Y este ahí tocó. Obviamente. Por lo menos no fue muy troll, bueno, sí es troll, porque coño, es que Enemaisers estaba en saja, pero ahora sí hace un poco... ¿Qué me estaba pillando? Me estabais escuchando muy mala, que sí, no sé que me estaba pillando el audio del micro. Sorry. Ah, no, no. Algo me lo estaba, creo que estaba pillando el de la cámara. Sí, porque se escuchaba de lejos, sí, se escuchaba de lejos. La cámara, para una vez que la pongo. De hecho, cambió mucho la voz, que me sorprendió. Claro, tío, porque estaba con la cámara. Tiene voz de radio. No te digo lo grave, claro que esto tiene grave el otro, ¿no? Bueno, como ya lo han dicho, y quiero se enfrentará a Pepe Chan en la ronda número 2, al mejor de uno, todavía sigue el mejor de uno. Y pues, Garret, que ha hecho un buen torneo. A ver, yo me voy contento porque no me preparé para el torneo, o sea, no me dio tiempo. Yo llevo jugando rando dos meses, así bien. Entonces, o sea, hay modos que no he jugado, ¿sabes? Porque el enemizer, ya os digo, también ha sido culpa mía porque no lo he practicado porque no me gusta. Entonces, he jugado dos enemizer, contado. Uno contra Pepe Chan, bueno, uno de práctica, uno contra Pepe Chan y ahora uno contra Geru. Lo único que he jugado es de enemizer. Y bueno, no iba tan mal de tiempo dentro de lo que cabe, yo qué sé. Pasé yo, está bien. Y me iba, yo lo dije, tío, con ganar una partida en el torneo me iba satisfecho y ganaba dos. Está bien. Sí, sí, sí que ganaste. ¿El qué? La primera, la primera victoria, ¿cuál fue? Contra mí, en la segunda semana. Fue contra Sev, sí. ¿Era Ambrosia? No, en la segunda semana. Yo gané contra Big Marco que fue Kizani Tino, sí. Y contra ti que fue Open, Open Bota. Sí, ahí va. Creo que Open Bota. Open Bota, o Standard, sí, era Standard o Open Bota, sí. Sí, sí, Standard o Standard o Open Bota. Sí. Bueno, cronograma para el día, bueno, horario para el día de mañana. A las 11 a.m. ST, vamos a tener Red Kitsuna contra Madcap que es el juego número 2. Hi. No sé la hora española, ¿qué hora tienen ustedes? Nosotros las 9 de la noche. Ah, pues son 6 horas, entonces esto sería a las 5 de la tarde en España. Red Kitsuna contra Madcap, segundo juego. Si hay tercer juego, pues seguiría de corrido. Parece que se hace en el momento. Y a las 2 PM ST, que serían las 8 de la noche en España, sería Kumon contra Zep. Hoy estrenamos ya la ronda número 2 de lo de Bracket de Plata. Y bueno, hay mejor de una, así que uno a los dos irá. Yo estoy acompañado de la récord. ¿This is what it is? GG, muchas gracias por el comentario, chavales. Muy buena ronda ustedes dos. Gracias, GG. Y un placer, Garry, jugar contra Pepe. Ahora tienes que ganar, ¿eh, Geru? Yo quería revanchar contra Pepe, pero ahora tienes que ganar, ¿eh, tú? Solo pide que no esté la progresión en Thiefstone colgante, ya está. Ya, ya, eso es verdad. Hay posibilidades. Muy bien, venga. Venga, adiós, gente. Chao. Un último anuncio que me ha ocultado el fantasma es que la mesa redonda que estaba planeada para el día de hoy, justamente después de este match, ya no se va a hacer debido a... debido a que tienen muy mal internet, por tanto decir, no tienen internet y creo que tienen con los datos del móvil que ahora que me escribió, así que se aplaza mañana, esperando que no le vuelva la antena de internet. Eso sería todo. Así que todos tengan una bonita tarde y una bonita noche, chaitos. Adiós, 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 gente, pasen bien. y y Gracias por ver el video.